La España que está dejando Pedro Sánchez, triste mensaje de una empresa familiar anunciando su cierre después de 73 años de actividad. Nos produce una gran tristeza e indignación lo que está haciendo Pedro Sánchez a nuestra nación, a todas las familias de España, y a la economía porque la está destruyendo, literalmente hablando. Pero también nos produce una gran tristeza e indignación la más que tigre reacción social que estamos viendo. Con lo que nos damos cuenta de que una gran parte de esta sociedad tiene más miedo que vergüenza y aún peor, cero empatía y cero solidaridad con quien sufre. En esta España del nadie se quedará atrás nos estamos empezando a encontrar con algo que no creíamos llegar a ver nunca, colas del hambre. Y a esas colas del hambre llegan a muchos empleados y empleadoras quienes, absolutamente desamparados por un gobierno inútil y traidor, van llenando las ya largas listas de parados. Estamos viendo mensajes dramáticos de gente que pide ayuda a través de las redes sociales, y mensajes dramáticos de empresas incapaces de aguantar lo que está sucediendo y, tristemente, tiene que echar el cierre. Como esta empresa que, con 73 años de antigüedad y tres generaciones familiares al frente, tiene que colgar un cartel para decir que no han conseguido aguantar este envite, y que ponen fin a su historia empresarial. ¿Cree alguno de ustedes que, a estas alturas de la película, eso le importa a Pedro Sánchez y a su gobierno? En absoluto, les da totalmente igual, ellos están a lo que están, y estos cierres forman parte de su estrategia.